Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Inicio de esta manera la última competencia para estos guerreros en el día de hoy. La serpiente del mal tiene que irla atravesando como pueden observar. Zigzagueando de arriba a abajo como si fuera un salto táctico doble. Utilizando acá la serpientera para tenerlo recargado. Cerrando la tarde de competencia aquí en Calle 7, Panamá. Enrique sale primero, tiene el pañuelo y se dispone entonces a volver por este difícil circuito. Ricardo me parece que está en la segunda posición. Y Mario en el tercer lugar que por allá se agarra la espalda. Al parecer se puede haber dado un golpe atravesando esta difícil competencia. Enrique sigue adelante, el karate quite mostrando la habilidad que tiene como competidor. Tratando también de llegar nuevamente a una final en esta cuarta temporada. Nada importante es sumar puntos. Y acá la pelea está por el segundo lugar entre Ricardo y Mario. Porque Enrique se aleja, da su primera campanada. El colonel se también se acerca atravesando el circuito para dar la suya. Y Mario ahora sale de la serpientera también para empatar el marcador a una campanada. Y atención competidores, este último enfrentamiento será a tres campanadas. Son tres vueltas las que tienen que realizar para determinar cuál de ellos será el ganador de los 300 puntos. Enrique sigue adelante, ya tiene el segundo pañuelo en su poder y empieza a regresar para sumar una campanada adicional. Me parece que Ricardo, muy concentrado por allá, se mantiene en la segunda posición. Y Mario está atravesando el circuito tratando de buscar su segundo pañuelo. Y me parece que ha recortado algo de la distancia también. Acercándose un poco a Mr. T, que se encuentra en el segundo lugar hasta el momento. Enrique sale nuevamente de la competencia, atraviesa ya los dos obstáculos, da la campanada. Segunda para él y recordemos que como esto es a tres, Enrique sale en búsqueda de su última campanada, su última pasada. Y Ricardo en búsqueda de su segunda. Mario comienza a cerrar con velocidad, metiéndole fuerza a este competidor. Y no va a regalar fácilmente este segundo lugar. Y en esta vuelta se define todo. Ricardo y Mario peleando por ese segundo lugar. Mientras que Enrique sigue adelante ya a punto de tomar su último pañuelo. Y regresar para dar la campanada que lo certificaría como el ganador de esta última competencia en su primer hit. Enrique sigue adelante. Ricardo tratando de mantenerse en el segundo lugar. Mario acercándose cada vez más, señoras y señores. Entonces esto va a ser un final de fotofinish en el segundo lugar porque Mario acaba de rebasar a Mr. T. Tratando de quedarse con el segundo lugar. Enrique sigue adelante. Ricardo con un par de inconvenientes al momento de atravesar la estructura. Y Mario revive, empieza a meter la velocidad. Enrique se va a llevar la competencia con esta campanada. Así es. Y Mario al parecer viene con la sorpresa que en este pique de velocidad se queda con los 200 puntos. Y Ricardo se queda en el tercer lugar de esta última competencia para ellos.